Confianza, todos ustedes se van a acomodar como duermen en su cama, al lado de tres, se van a atravesar, se van a encoger, se van a estirar, se van a voltear para un lado, para el otro, como quieran. A un punto de tres se voltean todos, uno, dos y tres, ya, dos, dos, más, 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 más y más. Se va la música, duermen profundos, ahora sí, público, ya pueden hablar, ya se pueden reír, ya pueden aplaudir, ya pueden grabar, ya pueden hacer lo que quieran, que ya están concentrados. Ahora, cuando cuente tres, ustedes en su cama tienen un osito de peluche, y ustedes mismos le van a sobar la colita al peluche, uno, dos y tres, sube la colita, sube la colita, sube la colita, sobesela, 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 eso, sobe la colita, sobesela, más, más, más. Cuento tres, la sobesela, más, uno, dos y tres, sigan sobándola, sigan sobándola, más, eso. Sigan sobando la colita, eso, sobesela, más, rápido, háganla dormir, háganla dormir ese osito, que ese osito no se quiere dormir, no se quiere dormir ese osito, eso, más, más, más. Duermen profundos. Duermen ya, mucho sueño, duermen profundos, mucho sueño. Ahora, cuando cuente tres, en su cama se han subido las hormigas, le va a picar todo su cuerpo, las piernas, los brazos, le va a picar las hormigas por todas partes, y ustedes se van a rascar desesperados. Para cuente tres, empiezan a rascar, uno, dos y tres. Pica, 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 pica Dos, tres, pica, 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 pica. Se desesperan, se desesperan. Esa cama está llena de hormigas. Pica, 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 pica. Sigue picando. Sigue picando, uno, dos, tres, sigue picando. Bueno, mucho sueño. Ahora, al que le ponga la mano en la cabeza, solamente va a despertar.